Doctor, un gusto pues tenerlo acá en la ciudad de Puyo, usted como asesor del futuro ministro de la Amazonía. Las razones, motivos de que usted se encuentre acá en la ciudad de Puyo y que nos comparta la información para quienes nos están mirando en toda la provincia de Pastaza y en toda la región amazónica del Ecuador y del mundo. Bienvenido. Buenos días y gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial a la audiencia de este prestigioso medio digital que nos mira. Y claro, estamos acá trabajando en territorio, compartiendo con grandes líderes que ahora mismo me acompañan, como es Manuel Schinke, Nantushakai, grandes compañeros, colegas, trabajando con la gente, dando a conocer el plan de gobierno de Cristóbal Cacén, quien ha sido pues considerado por nuestro señor presidente, Guillermo Lazo, para que desempeñe la función como ministro de la Amazonía. Bueno, esto está considerado, esto hay que aclararlo, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros acá nos encontramos compartiendo con los líderes, como les había dicho, nuestro plan de trabajo, compartiendo con la gente, dándole a conocer cuál sería nuestra propuesta una vez que se llegue al nombramiento por parte del señor presidente, que puede ser en cuestión de unas horas más. Como ustedes conocen, eso es ya la decisión del señor presidente, pero más sin embargo, nosotros no necesitamos ser nombrados para compartir con la gente, no necesitamos tener un decreto para saber las necesidades de la gente de territorio, para sacar esas necesidades y convertirlos en proyectos de emprendimientos, que ha sido un enfoque básicamente como pilar fundamental en el plan de gobierno de Cristóbal Cacén. Esta posible decisión, digamos así, del presidente de la República, está pues en consideración de que las nacionalidades no han tenido aún una representatividad directa en este Ministerio de la Amazonía y su Secretaría Técnica. Exactamente, es el clamor de las bases porque hemos estado en territorio en las seis provincias y claro, la pregunta es, hoy es cuándo tenemos un gobierno del encuentro, un gobierno democrático, un gobierno que comparte con la gente, con las bases. Partiendo desde esa premisa, creemos que es el momento de que un hijo de la Amazonía, un hijo nacido en las entrañas de la Amazonía, que conoce la necesidad, que ha vivido esa necesidad en diferentes ámbitos, ámbitos, educación, salud, seguridad, viabilidad, trabajo, seguridad. En todos estos aspectos, creemos que es el momento que una persona como Cristóbal Cacén, conocedor y una vez que ha vivido estas necesidades, esté al frente de este Ministerio. Porque sólo así vamos a trabajar en pos de la necesidad de los pueblos y nacionalidades amazónicas. Doctor, ahora para adelantarnos un poquito, usted ha dicho que es la expresión de horas, ¿qué es lo que ha motivado justamente al futuro Ministro de la Amazonía este respaldo de las nacionalidades? Porque consideramos que tiene el respaldo fundamentalmente de todas las organizaciones indígenas de la Amazonía para poder ocupar este puesto. Primeramente, lo más importante que se ha considerado es que es parte de los pueblos y nacionalidades. Luego, se ha hecho un recorrido y un trabajo en territorio. Y finalmente se ha visto el apoyo mayoritario, lo cual ha hecho posible que se presente este plan de trabajo, que se trabaje en pos de la gente, de los pueblos, realmente conocedores de esta necesidad que ahora mismo se está dando. Pues, estaríamos pendientes entonces, en cuanto ya se tome esta posición, se dará acá también un acto, como debe ser, con los medios y para que sea, y con las nacionalidades, que sea algo representativo, porque la verdad es que en anteriores posiciones no se ha dado esta oportunidad de dar al pueblo también un aspecto fundamentalmente de emoción para las nacionalidades. Sí, efectivamente, una vez que el señor presidente tome la decisión de posicionar ya a Cristóbal Cacén, se tiene previsto hacer una posición ancestral con su gente, con su tradición, y esta, que es parte de la cultura, tiene que ser conocida a nivel mundial, porque también un indígena, un hijo de la Amazonía, tiene ese derecho y el conocimiento, sobre todo, para desempeñar esta función, para hacer de buena manera que los proyectos se viabilicen, cosa que hasta el momento algo se ha hecho, vagamente se ha hecho, pero las necesidades prioritarias no se ha considerado todavía. Así es que estaremos compartiendo con ustedes, queridos amigos, pueblos, nacionalidades de la Amazonía, si esto ya se da lo más pronto posible, haremos un acto en donde están todos ustedes invitados a celebrar, porque esto es un evento de festejar, porque un hijo de ustedes está tan cerca de desempeñar esta tan importante función como es el Ministerio de la Amazonía. Finalmente, doctor, y agradeciéndole por su predisposición para este medio digital, adelantar nada más en condición de asesoramiento, ¿no? Una vez que se producione el nuevo ministro, obviamente se tendrá que hacer una evaluación de todo el organigrama, de técnicos a nivel de toda la región de Amazonía. Exactamente, pero bueno, eso ya es una decisión que netamente Cristóbal lo tendrá que hacer en su momento, no me quiero adelantar, es algo muy reservado que Cristóbal ya lo tiene preparado y en su momento pues lo dará a conocer. Primero lo primero, llegar a ese momento tan deseado por toda la Amazonía, y luego vamos a ir de a poquito ya dando a conocer cómo se procederá. Este es el diálogo con el doctor Mercinho Verde Soto, asesor de Cristóbal Cacén, futuro ministro de la Amazonía. Hasta aquí este reporte.